¿Dónde están las bosquienes solteras? Las bosquienes que son solteras, una bulla Eso Vamos a regalar las éxitos Más tres producciones Bailando y gozando La Matanza Sabes producciones Mega Fiesta Perú, Perú, Perú Pablito Fernández Mi cariño sincero, yo a ti te entregué Y tú te has burlado de mi corazón Necesitaste mi cariño, que te supe dar Para ir a otros brazos, donde te pagaron más Para los amigos de Marrico de Vida 24 horas, Sony Chóvez Cuando me vas a buscarme, ya no me encontrarás Y tú arrepentido, de seguro llorarás Lo que haces en esta vida, se tiene que pasar Ahora te toca a ti, sufrir y llorar Lo que haces en esta vida, se tiene que pasar Ahora te toca a ti, sufrir y llorar ¡Bailando y gozando! ¡Feliz aniversario! Radio Soy Star Para los amigos de Club Nueva Juventud Y hay las canciones de 2022 Amigos Ader Por eso de alma negra Tan pronto me has olvidado Que falsos fueron tus besos Que a mi alma le envenenaron Que falsos fueron tus besos Que a mi alma le envenenaron Cuando yo me he querido Cuando yo me he querido Que alejarte de mi lado Me dices no solo pena Solo por verme llorando Cuando yo me he querido Que alejarte de mi lado Me dices no solo pena Solo por verme llorando Yo lloro porque te quiero Un olor que me va a secando Corazón de alma negra ¿Con quién andarás gozando? Yo lloro porque te quiero Un olor que me va a secando Corazón de alma negra ¿Con quién andarás gozando? Con la mano se olvida Levanta los brazos La forma, la forma De mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me buscí a llorar De mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me buscí a llorar ¡Fue! ¡La comina Fernanda Chávez! ¡Cabie Producciones! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Eso! Maldito lapicero Maldito papel Fueron los testigos De mi gran dolor Maldito lapicero Maldito papel Fueron los testigos De mi gran dolor Maldito lapicero ¡Feliz aniversario! 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 No vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran dolor ¡Megafiesta! Ulises Meira El patrón de la copia sarjuatera ¡Megas Producciones! ¡Apocito Marios, carnal, lindos de luz! Con tu miradita, tú me haces pensar Y con tu felicidad me hace superar Con tu miradita, tú me haces pensar Y con tu felicidad me hace superar Ahora ya no puedo vivir sin amor Desde tu presencia me voy a morir Ahora ya no puedo vivir sin amor Desde tu presencia me voy a morir Esa es mi miradita, mi amor Y si tú me dejas sin grande mujer Yo soy tu cariño y me voy a morir Y si tú me dejas sin grande mujer Yo soy tu cariño y me voy a morir Porque tú eres vida, mi amor y mi ser Tienes la esperanza de mi vivir Porque tú eres vida, mi amor y mi ser Tienes la esperanza de mi vivir Porque tú eres vida, mi amor y mi ser Tienes la esperanza de mi vivir La esperanza de aquí Beso, beso, beso Es el Huancabamba, mi uno, menú ¡Megos que está! Hay una gracia